Juana Consuena la Banda y nosotros lo que queremos Amy es que la voz de la comunidad suene, estos segmentos son bien importantes, la radio está abierta para seguir siendo el impulsor de algo tan importante como es que no le retiren este servicio de salud o el recorte que se va a hacer a las clínicas que atienden a nuestros niños. Exactamente Oso, es algo bien importante que entendamos que si se hace este recorte a SunerCare, a los que van a estar afectando son a nuestros niños Oso, a todos los hijos de los latinos, de nosotros como hispanos, nos va a estar afectando, ¿qué va a suceder? Bueno, obviamente ya no les van a dar la atención a nuestros hijos, probablemente vamos a tener que pagar un dineral porque es un dineral, o sea, entonces tenemos que decir, ok, no me importa si no hablo inglés, no me importa si no tengo papeles, necesitamos que esta gente que vamos a estar mencionando ahorita nos escuche y sepa que nosotros no estamos de acuerdo. Conclusión, me gustaría repetir esto fuertemente comunidad, paisanos, hay que poder trabajar a nuestros representantes y a los que puedan hacer valer su voz, hacerlo, hacerlo ya. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo, doctora? Um, again, this is Christy Sager, Nurse Practitioner from Wellspring Family Clinic. Yo soy la doctorada... De la Wellspring Family Clinic. De la Wellspring... Spring Family Clinic. Spring Family Clinic. Yes, the main importance today is that you call all of your representatives, it is their job to represent you... para que ellos te representen a ti, porque ellos son los que te están representando. And it is their job to represent your children. Your children are United States citizens, and as their parents, it is your job to protect them. Y es el trabajo de ellos el representarte. Y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como padres y como latinos es llamar al senador y decirle que si es que él quiere reelegirse con nosotros el próximo en el 2017, necesita ayudarnos con los... apoyando a que no recorten el Medicaid. De otra manera, vamos a necesitar buscar otra persona que nos represente y que haga el trabajo para que le pusimos ahí. O sea, se va a quedar sin chamba. Y ahora les vamos a dar los números de las personas que tienen que llamar. El primero es el senador, que va a ser Bill Brown. Este es el senador. Tú le tienes que llamar y es el 405-521-5602. Lo vuelvo a repetir. 405-521-5602. Y este es el senador Bill Brown. A él llámale y llámale y llámale y dile no al recorte de SoonerCare. Otra vez el teléfono, por favor. 405-521-5602. Y dile no al recorte de SoonerCare. No importa que se lo digas en español, pero déjaselo saber. Es todo lo que tienes que decir. También le puedes llamar a tu representante, nuestro representante. Él se llama Dan Kirby. ¿Qué va a hacer él? Si nosotros no decimos nada, él obviamente va a dejar que pase esto. Pero si tú le dices, hey, no estoy de acuerdo, no al recorte de SoonerCare, a este hombre se llama Dan Kirby. Y el número es 405-557-7356. Lo vuelvo a repetir. 405-557-7356. Este es tu representante. Y te voy a dar también el de Nico Gómez, que también puede hacer algo. Por favor, ¿el teléfono es? El de Nico Gómez es 405-6356.